hola gente qué tal esto es giovannos y vamos a por otro líquido de nuevo de el pack que llevamos algunos bueno de lejos de la marca el ipad este es el menta ultra fresca en este caso no sé ni si buscar la descripción con esto de menta ultra fresca no creo que se me salga de lo que se nos puede venir a la cabeza cualquiera de nosotros no al de eso pero bueno lo miraremos como siempre que hacemos aquí primero veo qué es lo que dice el fabricante que debe saber este líquido luego lo pruebo yo y os digo que me sabe a mí y entre vuestros gustos lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debe saber el líquido podéis decidir si queréis probarlo directamente pasajes vamos a ver qué nos dicen de esta menta culta fresca el lejos o el ipad vamos pues leemos entonces aquí vale que nos dice en la página de el ipad nos dice menta ultra fría si te gusta el frescor del mentol entonces has acercado sentirás un frío muy frío bueno pues ya voy preparado para encontrarme algo muy bestia vamos allá echarle aquí una buena cantidad ostras no huele a nada sí, un ligero olor a menta pero anda, me habla de menta ultra fría y es que no huele casi ni a menta, qué cosa más rara, un líquido que casi no tiene olor vamos allá, a ver vamos a probarlo ostras 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 ultra fría ultra fría uff 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 a menta no sabe mucho sabe un poco pero es mentol a lo bestia, qué pasada uff 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 sabéis a que me recuerda uff 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 caramelos que vendían en las farmacias que lo metías en la boca era para que cuando tenías taponada la nariz lo metías en la boca y aquello te sacaba y empezabas a respirar que era una bestialidad me sabe a eso que bestia, que mentolada mentol ligero sabor a menta yo creo que es que el mentol me la tapa todo y nada más nada más como para hacer falta algo la leche si os gustan los líquidos fríos fríos que os peguen la leche mentol a saco aquí lo tenéis joder se me pasa el calor tenía calor al empezar el vídeo ya no lo tengo que pasada este menta ultra fresca para que lo miro la leche pues tampoco os puedo decir mucho más que si os van a salir las pestañas las orejas los ojos os va a quedar todo frío los caramelitos estos de la farmacia que te despejan la nariz al segundo esto es lo raro es que no huele a nada el líquido puede tener un ligero olor a menta ligerísimo y como olor a base no sé si habéis olido la base alguna vez que prácticamente no huele pues es a lo que huele esto que raro un líquido que no huele a nada y luego la leche que pega darle me gusta al vídeo estar siempre suscritos campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo si me recupero chao chao chau